Muy buenos días para todos, estamos en el hospital Juan Domingo Perón, en los consultorios externos y ustedes pueden ver la cola que se ha formado, que están desde muy temprano algunas personas dicen que están desde las 12 de la noche, otros de las 4 de la mañana otros de las 7 de la mañana y esto es lo que se quería evitar pero se le da un turno por persona, hay mucha gente que ha llegado 7 y media, 6 de la mañana y mucha gente está reclamando un turno para distintos especialistas aquí en la ciudad de Villa Mercedes y bueno, se pensaba que esto no iba a pasar generalmente nunca más cuando se puso la línea online para poder ser más efectivos pero parece que eso no funciona y acá le estamos mostrando la cantidad de gente calculamos que 4 o 5 cuadras hay de personas que están aquí en el hospital Juan Domingo Perón en los consultorios externos y están haciendo la cola para los distintos turnos se entrega turnos por persona, uno por persona y ustedes pueden ver, nosotros le estamos mostrando directamente desde el hospital Juan Domingo Perón esta cola que se intenta tratar de que no suceda pero son 4 cuadras de cola o 4 cuadras y media de cola y la gente obviamente cansada la mañana está fresca mucha gente no puede estar parada tanto tiempo pero yo pregunto ¿cómo van a hacer para darle un turno por persona con la cantidad de gente que hay? que son alrededor, como ya les digo de 4 cuadras y media de distintas personas que están haciendo cola para los consultorios externos aquí en la ciudad de Villa Mercedes se realizó o se hizo una página de internet para evitar esta aglomeración de personas y no sé si no tiene resultados o cuál es lo que está pasando porque si usted saca un turno por internet no tendría que estar acá desde tan temprano pero bueno, eso parece no funcionar y vamos a intentar, si es posible hablar con el director del hospital que capaz que él no sepa de esta situación que se está viviendo pero esta gente viene a solicitar simplemente un turno ¿cómo le van a dar un turno? cuando hay 4 cuadras y media de personas 4 cuadras y media de personas o 5 cuadras haciendo cola para un turno de los distintos especialistas obviamente que tienen el hospital y esto parece no acabar no queremos hablar con la gente intentamos, recién intentar hablar pero están muy enojados están bastante molestos y bueno llegamos nosotros y se empezó a mover la cola acá en el hospital y no es que nosotros viniéramos porque queríamos no, nos llamó la gente para que mostráramos esto de lo que está sucediendo en el hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Villa Mercedes esto es lo que está pasando en el hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Villa Mercedes y ojalá tengamos alguna respuesta de por qué la gente tiene que hacer tanta cola a esta altura de la mañana desde las 12 de la noche que están algunos nos dicen que ya han sido atendidos obviamente han sacado el turno y otros de las 4, de las 6, de las 7 de la mañana y se siguen sumando gente a esta a esta cantidad de cola que se ha armado aquí en el hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Villa Mercedes nos vamos buscando la información de otro lugar de la ciudad de Villa Mercedes y bueno vamos a intentar este ver esta situación con el director del hospital chicos ¿a quién vinieron ustedes? no, no, no no las ven poco no se preocupen ¿a las 5? 5 y sí ¿y había esta cola o había más? no, estaba hasta la vueltita ¿hasta la vueltita nada más? más o menos y después eso de las 6 de la mañana se empezó a llenar 6 y media ya estaba ¿cuántas cuadras pensás vos que ves? ¿4 cuadras puede ser? sí un poquito más bueno gracias chicos que tengan un buen día bueno nos vamos buscando la información como recién les dije de la ciudad de Villa Mercedes nos vamos a la dirección a ver que nos puede decir el doctor Darío Mauri que siempre nos atiende muy amablemente y bueno vamos a intentar hablar con él muchísimas gracias a todos